Un rato ya a Potosí Y en Medall, andamos en Potosí Este es un largo camino, estamos llegando a Potosí Estamos con DJ Michael Y como siempre saludándonos a todos desde aquí de la 505 Pocas apatramas como siempre saludando a todos, todos, a Potosí Ya que estamos celebrando durante tus fiestas patronales ¡Saludos DJ Michael Gutiérrez! ¡Al juego!